Estamos en comunicación telefónica con Patricia Hilari, ella es de la Comisión Directiva del Hogar Caminos de Esperanza de aquí, de Neuquén, y vamos a hablar con ella porque están realizando una campaña en este difícil momento que se atraviesa por la pandemia. Buen día, Patricia, bienvenida a Filados. Hola, Emi, un gusto, y bueno, y feliz día del locutor, primero que nada. Acá para Lore y para Iván, yo no me hago cargo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, bueno, para todos que están trabajando y, bueno, y ayudando desde su rol todo lo que pueden a la comunidad. Bueno, Patri, te agradecemos. Contanos un poquito de qué se trata el laburo que vienen haciendo hace rato, en realidad, ustedes, pero particularmente en esta ocasión. Sí, mirá, sí será hace rato que nosotros nacimos con la crisis del 2001. Bueno, después de la crisis comenzamos a trabajar, así que llevamos bastantes años y hemos pasado otras crisis, pero realmente esa fue bastante importante en la vida de todos. y, bueno, y ahora nos toca pasar esto. Pero nosotros ya, los del grupo motor, bastante más grandes, en edad de cuidarnos, ya en edad de riesgo, todos superamos los 60 años, entonces estamos un poco complicados, pero, bueno, igual tratamos de hacer todo lo que podemos. Les cuento rápidamente de qué se trata el proyecto. Esto es un hogar de día, que lo que hace es trabajar o atender niños en situación de riesgo, se trabaja con la familia, tratando de formarlos en hábitos, en valores, ayudándolos en las tareas escolares, y, por supuesto, brindándoles una merienda o desayuno reforzado en la medida que se puede. Y, bueno, nuestro rol principal no es justamente atender necesidades alimenticias, digamos, pero, bueno, en situaciones que hemos tenido que hacerlo, lo hicimos, y ahora un grupo de jóvenes que conocen del proyecto se ofrecieron a hacer esta campaña y, bueno, ya han pedido bolsones de alimentos y de elementos de limpieza para tratar de hacer más fácil la crisis que están viviendo todas las familias. Nosotros, ahora, a esos bolsones, que, por supuesto, que son los alimentos básicos que todos conocemos, pero también de limpieza, como papel higiénico, lavandina, detergente, y todas estas cuestiones que hacen falta para cualquier época, pero más en esta, se le ha sumado gente que ha querido también donar barbijos, alcohol en gel, así que los bolsones también van a tener este tipo de cosas, y nosotros desde el hogar, y también las familias se han ofrecido a poner cuentos, juegos didácticos, nosotros tenemos armados unos cuadernillos, porque la idea del hogar siempre ha sido apoyarlos en la escuela, y en este momento está bastante complicado ese tema, porque la mayoría de las familias no cuenta con Internet, y los que tienen son con datos móviles y muy reducido, entonces los chicos en este momento están bastante abandonados en ese aspecto, nosotros, bueno, queremos hacer lo que podemos, pero también necesitamos de Internet para hacerlo. Así que hemos hecho algunas cositas, pero aisladas, no puede hacerse en forma frecuente ni sostenerlo en el tiempo. Patricia, recién mencionabas que tratan de ayudar a chicos y a sus familias también, chicos con enfermedades persistentes, o estamos hablando de cualquier chico de allí de la zona. Sí, nosotros trabajamos en Villa Zeferino, allí construimos un lugar que es muy lindo, que tenemos Zoom, y aulas, baños, bueno, todas las dependencias necesarias, bueno, la idea fue transformarlo en un hogar, por eso se llama hogar, ¿no? La idea, no es porque allí se aloje nadie, sino para darle la calidez que tiene una casa, una familia, nos contamos con dos maestras, con dos personas que atienden, que las dos, en este caso, ya superaron los 60 años y por eso están tan complicados como nosotros, para hacer esto en forma personal, pero la idea es que ellas hicieran de tías o de mamás, en algunos casos, cuando no ha habido madres en las familias, ser un familiar, digamos. Entonces las familias se suman, se suma el papá, cuando no existe una madre, y por lo general son madres solas, también hay papás y mamás, ¿no? Hay familias que están conformadas completas, digamos. y bueno, la idea es trabajar juntos, o sea, que nosotros, los papás se suman al trabajo del hogar, se comprometen en algunas tareas, en algunas tareas como, entre todos, mantener el espacio físico, hacemos talleres, se hacen encuentros con algunos temas de interés para la crianza de los chicos, porque la idea es que juntos podamos ayudarlos. Patricia, para que todo aquel afilado, afilada que está escuchando cada mañana, quiera colaborar, quiera ayudar con, y aportar a la causa, ¿cómo se puede comunicar? ¿Dónde se puede, dónde puede ingresar también en internet para ayudarlos? Bueno, en Facebook estamos Hogar Camino de Esperanza, o sea, que allí también se está tratando de levantar actividades que hacen desde la casa cada niño, y bueno, antes hacíamos las actividades del hogar, por supuesto, eso es lo que publicábamos, ahora tratamos de mantener ese contacto virtual con las familias, y bueno, aparecen los chicos, unos que están haciendo pan, otros que están haciendo actividades plásticas, otros que están haciendo con la mamá jugando, así que bueno, eso es lo que estamos tratando de mantener vivo, y bueno, respecto de la campaña, esta campaña que ya en unos días se entregan los bolsones, estaría cubierta, pero la idea por ahí es replicarla en agosto, así que para aquellos que estén interesados en colaborar con esto, les puedo pasar un teléfono, uno o dos teléfonos. Sí, lo escuchamos. De Romina y de Belén, Romina tiene 299-622-5652. Romina, y Belén? Y Belén, 299-502-4059. Yo ya los anoté y los voy a repetir cuando finalicemos la llamada. Patricia, te agradecemos un montonazo todo lo que viene enlaburando vos y todas tus compañeras, compañeros que están trabajando para la gente que más lo necesita. Bueno, muchas gracias. Digo, en general, la mayoría somos jubilados, docentes jubilados, que bueno, a medida que nos hemos ido jubilando, nos hemos ido sumando en esta obra porque siempre nos parece que es insuficiente lo que se hace desde el Estado y entonces colaborar entre todos es una buena, es bueno para todos, para quien recibe la ayuda como para nosotros que ayudamos. Cuídense ustedes también, en esta época. Sí, por eso. Cuídense ustedes, sin duda. Sí, es que tenemos que cuidarnos todos para cuidar a los demás. Abrazo, abrazo virtual, tal cual, abrazo y alcohol en gel. Bueno, gracias Emi, un gusto, un gusto, un abrazo grande. Bueno, ahí pasaba Patricia Hilari de la Comisión Directiva del Hogar Camino de Esperanza, Camino de Esperanza en Facebook, lo puede buscar, Camino de Esperanza en Facebook, allí se pueden comunicar, recién daba los teléfonos también de las chicas que están ayudando, aportando a la causa, que se están comunicando con toda la gente para juntar estos bolsones. Romina, doy el teléfono, 622 5652, 622 5652, por supuesto, si no anotó, nos los pide por privado nuestra línea y se lo pasamos. Y Belén, 502 4059, 502 4059, el teléfono de Belén, Camino de Esperanza en Facebook para seguir ayudando a los que más necesitan. 502 51